...dejito, la cilindrina y todos sus amigos. El chavo, risa, humor y cojorrones. Acá, en Mayesque. Acá, en Mayesque. Tu televisor nunca será el mismo ahora que tienes Discovery Kids. Te quiero mostrar cómo usar algunos elementos que aparecen solo en la pantalla de Discovery Kids. ¡Silencio! ¡Silencio! Es que Discovery Kids no es un canal infantil, es un canal para niños. Enseguida, acompañen sus locuras a Iris, el profesor feliz. Enseguida, acompañen sus locuras a Iris, el profesor feliz. Gracias. Gracias.